Un accidente en Maipú. Así es. A ver, una situación que terminó accidentada, podríamos decir. Un camión circulaba por carril Rodríguez Peña. Hizo un giro brusco hacia masa y perdió parte de su carga. No tiene que ver con otro auto ni nada. No, no, no. Un giro brusco perdió parte de su carga. Ahí lo vemos, mirá. Ahí están las imágenes que compartimos con ustedes. Él venía por carril Rodríguez Peña. Bueno, la carga. Ahí voy. Cajas de botellas de vino. Ah, por eso veo a toda esa gente allí. La gente con carritos o con sus manos nada más. Sí. Se hizo de lo que pudo llevándose lo que este hombre perdió de su camión, ¿no? Cuando hizo este giro brusco. No se debe hacer. ¿Por qué? Porque esa carga corresponde a alguien. Por supuesto. Y porque además es peligroso. Miren la gente cruzándose ahí. Botellas rotas, seguramente los vidrios. Claro. No, es peligroso. No se debe hacer. Bueno, aquí están las imágenes que nos hacen llegar ustedes al 261-337-7500. Recuerden, es nuestra vía de comunicación, nuestro WhatsApp, para que compartan lo que ven, lo que les parece noticias. Perfecto. Inquietudes. Bueno, como esto que ocurrió allí en Carril Rodríguez Peña. Gracias. Gracias. Gracias.